Tanta Cecilia El que quiera conocerte De Pampa y Cielo se viste aquel paisaje infinito Florcita burupuyana enredada entre espinillo Canta de noche esta tierra la serenata que un día La esperanza arona vuelo, fue por tu ejemplo de vida Entre arenales calientes de tierra en burupuyana Te canta el pueblo glorioso, estas humildes pregarias Vengo a dejarte mil sueños de camino recorrido De donde viene la copla entre un puñado de amigos Sos estampa melodiosa de mi tierra musiquera Sochamame correntino, son mi copla formoseñas Como si el río cantara, cantara en mis melodías De canciones ancestrales que hoy lloran por su agonía Entre arenales calientes de tierra en burupuyana Te canta el pueblo glorioso, estas humildes pregarias Se apresura el corredor Se apresura el corredor persiguiéndolo a un matrero busca un claro bajo el monte para ponerle el patero aclarando el día el sol asomando y son el de sueños que se van quemando las llamas se vencen agua calentando radio tempranera para un mate amargo corredor de fieros algo inalcanzable eco de esos golpes son inolvidables oiga Sur y López y ande usted va yendo para correr para igual ensayan los esteros los cielos que lloran mojando a los montes y en lo más tupido la hacienda se esconde montado en el trueno de algún guardamonte quebrando las ramas viaja al sur y rompe que lindo novillo el castaño vero para mi patero he de cortar el cuero oiga Sur y López y ande usted va yendo a correr vaguales allá en los esteros y en los esteros y en los esters la llamaba Flor del Aire con su don aire la vi pasar Era la criolla del pago, de más al agua en ese lugar Era la criolla del pago, de más al agua en ese lugar Allá en los montes chaqueños, solas las carpas se apareció Y se prendió a mi recuerdo, como esta samba que canto yo Y se prendió a mi recuerdo, como esta samba que canto yo ¿Dónde andarás mi donosa, que por Formosa yo la encontré? Me han dicho que al otro chaco, cuentan los criollos que ya se fue Me han dicho que al otro chaco, cuentan los criollos que ya se fue Quedan flotando en el tiempo, esos amores de juventud Que no marchiten las flores, que por el aire cobren su luz Que no marchiten las flores, que por el aire cobren su luz Y siempre para ese chaco, todos los años yo he de volver Te he ido a encontrar flor del aire, para que me ames igual que ayer Te he ido a encontrar flor del aire, para que me ames igual que ayer ¿Dónde andarás mi donosa, que por Formosa yo la encontré? Me han dicho que al otro chaco, cuentan los criollos que ya se fue Me han dicho que al otro chaco, cuentan los criollos que ya se fue Me han dicho que al otro chaco, cuentan los criollos que ya se fue